En las primeras notas musicales Por culpa de Ale Guillén Me tocó perder Por culpa de Ale Guillén Esté contigo mujer Por culpa de Ale Guillén Por culpa de Ale Guillén Esté contigo mujer No puedo creer que un amor así termine No puedo creer que un amor así acabe Por culpa de Ale Guillén Que no te quiere ver contento Por culpa de Ale Guillén Que no te quiere ver bien Y esa noche entre mis brazos Y nos curamos amor eterno Y esa noche entre mis brazos Te di todo mi amor Y esa noche entre mis brazos Y me dijiste que me amabas Y esa noche entre mis brazos Te di todo mi amor Por culpa de Ale Guillén No puedo estar llorando Por culpa de Ale Guillén No estoy muriendo por culpa de Ale Guillén No estoy muriendo por tensión No hay duda No hay duda No hay pena Y esa noche entre mis brazos Y esa noche entre mis brazos Y me dijiste que me amabas Y esa noche entre mis brazos Y me dijiste que era todo para ti Y esa noche entre mis brazos Y esa noche entre mis brazos Y esa noche entre mis brazos Pero la última noche que pasé contigo Todavía la recuerdo, mi amor Oye, mira ¿Qué es tu sal? El yo soy marizo y ambos Ese soy yo En los sábados sensacionales En la casa de la salsa Estamos presentando la exclusividad Por Mujer Barri Esa noche Esa noche dijiste que me querías Todo era mentira Ay, qué engaño Ay, qué engaño, qué traición Pero que yo me llené Esa noche La última noche, mamachita Que tú entre mi brazo, mi amor Ay, qué engaño No sabes cómo me levantes No sabes cómo, cómo traicionarte La última noche que pasé contigo Ay, qué engaño Te engaño Te excepción, te traiciono Te desespero Esa noche Esa noche dijiste que me amabas No era mentira Ay, qué engaño Me hiciste llorar como un niño Hoy, qué engaño Hoy, qué engaño Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Entre mi brazo De mi todo mi amor Esa noche entre mi brazo Y me dijiste que me amaba Esa noche entre mi brazo De mi mi amor Gracias por ver el video